Presenta Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Campiglia Construcciones, por un país mejor. H. Stagnari, la bodega del TANAT más premiado del mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a Twister Internacional 2017. Como siempre nos encontramos disfrutando de las instalaciones de France. El secreto mejor guardado. De aquí vamos a dar comienzo con los avances para el programa del día de hoy que se viene con todo. Mirá. Estuvimos en el lanzamiento oficial de la Aerolínea Amazonas en nuestro país. Festejamos la noche de la nostalgia en el Fortín de Santa Rosa. Oscar Valdés nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances, tenemos un programa cargadito de material y vamos a arrancar desde el Hotel Sheraton en Montevideo, donde se realizó la presentación oficial de la Aerolínea Amazonas en nuestro país. Este evento fue organizado por Juan Herrera Producciones. Se realizó un cóctel muy exclusivo al cual asistieron diversas personalidades, autoridades e invitados especiales. Nosotros hablamos acerca del objetivo, la visión y la proyección de la empresa en nuestro país. Carlos Pera, gerente de Amazonas en Uruguay, viviendo esta noche acá. Es increíble, ¿no? Multitudinaria. Realmente sí. Nos acompañaron más de 500 personas esta noche. Y bueno, para nosotros es un gran gusto porque tenemos muchas novedades. Ayer inauguramos la Ruta Córdoba y hace una semana se inauguró la cuarta frecuencia a Buenos Aires. Sergio de Urioste, presidente de Amazonas. Así que lo que fue este despegue de esta fiesta espectacular multitudinaria. Impresionante, ¿no? Muy sorprendido de tanta gente. De verdad que estamos muy felices por la receptividad del público. Yo sé que tenemos aquí en Uruguay mucho potencial y es por eso que estamos acá y estamos apostando por el Uruguay. Los uruguayos ya tienen su línea aérea. Debería ser la línea aérea bandera. Estamos avanzando. Ya tenemos cuatro vuelos diarios a Aeroparque, dos vuelos diarios a Asunción. Ayer inauguramos la Ruta Córdoba. Seguramente, ahora son tres vuelos semanales, pero seguramente eso se va a ir ampliando. Hasta fin de año, algunos destinos en el Brasil. Estamos preparando Punta del Este desde Asunción y desde Aeroparque. Bueno, hay mucho trabajo y hay mucho futuro. Enrique Antía, intendente de Maldonado. ¿Cómo estás? Bien. De lujo. Bueno, viviendo lo que es esto de Amazonas, es increíble, ¿no? Es una gran apuesta y es una buena noticia para Maldonado, para Punta del Este. Y Amazonas empezó un proceso de reconstrucción, de tender puentes en la región y le vemos un futuro muy grande, ¿no? Sin duda, la línea de Asunción-Punta del Este, Asunción-Montevideo-Córdoba... Directo, Córdoba-Montevideo. Córdoba-Montevideo es una movida importante, ¿no? Está por llegar una nueva aeronave que va a tener el doble de capacidad y que nos va a permitir crecer un poco más. Saludo a todos los presentes, en particular a las autoridades de Amazonas y a todos los representantes del sector público, del sector privado. Como bien decían, para el Ministerio de Turismo, la conectividad aérea es clave, lo hemos dicho más de una vez. En este continente necesitamos de los aviones. Ya somos como figurita repetida Virginia Moreira de estañar y te cruzo en todos los eventos. Ay, ¿vos viste lo que es? Porque me encanta. Vos estás cada día más elegante y más linda. Somos rubios. Los rubios somos así. Yo voy a un evento y pregunto, si no estás Virginia, pego a la media vuelta y me voy. Porque son en bole. Es que si no estás bole, es de segunda. Entonces no, no es. Es un embole. Lo que no es un embole es Amazonas, que está, hay que volar, mi amor. Buenísimo, pero además el tema de los turistas, que vengan turistas, necesitamos una aerolínea para que traiga turistas. No solamente para volar, sino también por los vinos, para que prueben los vinos uruguayos de estañar. ¿O no? Obvio. Mira cómo te pasa el chivo. No, no es chivo, no es chivo, es verdad. Se palpita ya de alguna manera la temporada 2018. ¿Cómo la ves vos? Hay señales fuertes. Se viene nivelando la economía en la región. Sí. Eso ayuda. Y sin duda Puntareste es un atractivo especial y la gente va porque la pasa bien. ¿Y los europeos? Vienen mucho, pero vienen en silencio. En silencio. De a poquitos, pero se meten por ahí los recovejos que tenemos en el campo. Más adelante tendremos una segunda parte de lo que fue el lanzamiento oficial de la aerolínea Amazonas en nuestro país, en el Hotel Geradon. Ya hablemos con mucho más. Sujero Internacional 2017. El tanato viejo de vinos finos. H. 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 El tanato más premiado del mundo. Seguimos con mucho más. La aerolínea Amazonas en nuestro país. Compañales. No, 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 no. Estamos reunidos y acompañándolos para agradecerles todo ese trabajo, toda esa confianza, todo el esfuerzo para poder volver a juntar con una línea aérea de bandera uruguaya. Hoy no me siento como hacer nada. Porque creo que mucha gente se dio cuenta de lo que realmente es Amazonas y de lo que se quiere hacer con Amazonas. El ver cómo poco a poco llegan los aviones, más destinos, en fin. Todo eso contagia. Y la parte del sorteo de los pasajes. Bueno, acá está toda la tripulación, bueno, no toda, una parte de la tripulación. Una representación. Sí, están los comandantes, algunos comandantes de avión, después está la tripulación uruguaya. Todos, todos son uruguayos. ¿Qué sentís vos como presidente? Una emoción increíble, ¿no? Está emocionadísimo, de verdad, sí. No, y creo que eso es lo que necesita el Uruguay, necesita recuperar la conectividad, es lo que estamos haciendo. ¿Cómo tenés que llevar a algún destino? ¿A qué destino me llevas porque estás a punto de despegar? No, pero tú dime, ¿a cuál avión te quieres meter? Yo me quiero ir a Bolivia. Te invitamos a Bolivia, Flavia. No, ¿cómo estás? A Bolivia, que él es boliviano, sabe perfectamente. Ah, bueno, perfecto, me encanta. Nos vamos al Salar de Uyuni. ¿Qué es eso? Contame. 12.000 kilómetros cuadrados de sal, es un desierto de sal. ¿De sal? Pura sal, es espectacular, tú no sabes, la sensación que tienes. Vamos, ¿no? Bueno, vamos, entramos primero vos. No, no, vos no, perdóname. Ah, a mí me dejan. Ya lo dejamos. No, no, esto es injusto, yo consigo el viaje y se van, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Detrás de un éxito siempre está Juan Herrera. No soy culpable de todo esto, la verdad. Te agradezco normalmente, pero el culpable es la gente de Amazonas. No, pero vos también laburaste mucho para congregar toda la gente. Por confiar en mí y poder hacer esta gran puesta de escena, esta gran producción, juntar a las principales agencias de viaje del Uruguay, a toda la gente del turismo, a varios ministerios que lo estuvieron acompañando. Se filmó la marca Uruguay País y poder convocar a muchísimos empresarios y esta Loliña, que es la única Loliña hoy marca País, Amazonas Uruguay, la verdad que me llena de orgullo hoy acá en Sierra Montevideo. En más de 500 personas, por lo que veo, no cabe un alfiler, Juan. Sí, la verdad que bien y bueno, pudimos mezclar los empresarios con la moda, haciendo un desfile de Nicolás, Nicolás Osano y las chicas pasando la bandera de cada destino de Amazonas. Me gané un pasaje a Bolivia. Puedes creer que Flavia se va con él a Bolivia y a mí me dejan afuera. Yo te quería pedir si me acompañarías a Bolivia ahora. A Marcelo le parece un atendimiento gigante. Estoy casado. Yo tengo mi pasaje, mi mujer, así que esta nota la corto acá. Pero que me tengo que ir solo a Bolivia. ¡Suscríbete al canal!